Muy buenos días. Bueno, ya tiene María Teresa Campos nueva casa, en este caso de alquiler. Hombre, yo sé que ha estado pan de perra, así que bueno, pues de la venta de la casa va para adelante. Pero oiga, si tiene tantos problemas de dinero, vaya, resulta que se ha ido a la vaca, que no es precisamente una de las zonas más baratas de Madrid. Pero claro, también uno lo entiende. ¿Por qué se ha ido a la vaca? Pues porque lecturas, el órgano oficial, le ha pagado un buen pastón por enseñar la casa. Es que es lo de siempre, es la técnica de siempre. Estos famosos tienen problemas económicos. Bueno, pues uno de los recursos más evidentes es enseñar la casa, aunque sea una casa de alquiler. Un casoplón, ¿eh? Ojo. No llega a la altura del de Pablo Iglesias e Irene Montero, pero bueno, pues está ahí, ahí, convirtiendo, ¿eh? Así que nada, María Teresa Campos, como siempre, como digo yo, muchos problemas económicos, mucho llorar con el dinero, pero en cuanto se ven con perras, hijo mío, se van a vivir a sitios lujosísimos. ¡Ay, Dios mío de mi vida! En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves.